¿Cansado de que tu mundial de Fórmula 1 tenga ya campeón dos carreras antes de acabar? ¿No encuentras motivación para ver las pruebas que quedan por disputarse porque ya apenas hay nada en juego? No te preocupes, hoy el tío ese que estás viendo en pantalla actuando de forma lamentable respecto a su propia voz te va a traer razones para seguir disfrutando de lo que queda de temporada. Aunque la principal razón es que no pierdas interés en la Fórmula 1, porque si no me caen las visitas y no le ve nadie. Es que me río porque me ha hecho mucha gracia hacer esta tontería, ¿vale? Me ha hecho mucha gracia y ya está, no pasa nada, pues me gusto mucho a mí mismo, ¿qué le voy a hacer? En fin, que sí, que traigo un vídeo con razones para seguir viendo la temporada de Fórmula 1, que en realidad a mí personalmente no me hacen falta, o sea, yo disfruto de cada prueba sin importarme mucho los resultados. Entonces, es verdad que no necesito argumentos estadísticos racionales para seguir disfrutando de lo que queda de temporada. Para mí cada carrera es divertida per se, porque sí, porque es el espectáculo en sí, cada gran premio, ¿no? No necesito que se estén jugando el mundial de constructores o de pilotos. Aunque evidentemente son los dos títulos más importantes de cada temporada, ¿no? Entonces, puedo comprender que haya mucha gente que una vez decididos estos dos campeonatos, estos dos puestos, pues pierda un poco el interés. Pero hoy os traigo pues algunas razones para seguir viendo la Fórmula 1 en lo que queda de temporada. Que también digo, ¿vale? Y es importante. Si por lo que sea ya has perdido el interés, no pasa nada, no te esfuerces en verlo sin interés. O sea, quiero decir, mira otra cosa, hay un montón de deportes, o espérate la temporada que viene que no pasa nada, de verdad, no te van a quitar puntos del carnet de aficionado. Hay gente que disfruta por resultados porque quiere saber quién gana el campeonato, quiere saber quién gana el campeonato de constructores, está bien, y no le interesa nada más, perfecto, es totalmente respetable. Yo no soy así, pero aún así, para los que seáis así más estadísticos, más de necesito que se juegue algo, si no, no me motivo para verlo. A ver, cositas que quedan por decidir. La razón número uno que he puesto, ¿quién va a ser el tercero? El tercero de este mundial, el primero le tenemos claro, el segundo también, pero ¿quién va a ser el tercero? Ahora mismo la situación es Leclerc con 249 puntos, 235 tiene Verstappen y 230 Vettel. Para mí es bastante interesante ver quién queda tercero en el mundial. Sería un fracaso bastante grande que no fueran los dos Ferrari para lo que es Ferrari, como escudería. O sea, después de haber tenido el coche más parejo a Mercedes del campeonato, no hacer tercero y cuarto con sus pilotos me parecería bastante grave, pero con el factor Verstappen en medio me lo creo perfectamente. Es más, si a mí me preguntas, viendo la última carrera de Ferrari, me creo que el tercero pueda ser Max Verstappen y que pueda incluso superar a Charles Leclerc. Sé que son 14 puntos de diferencia, pero no lo descarto. Lo normal es que lo fuera Leclerc, ¿vale? Solo por la diferencia de puntos, pero no descarto para nada un tercer puesto de Verstappen, aunque insisto, este no es un vídeo de predicciones de lo que va a pasar, sino de cosas interesantes que quedan por decidir. Y creo que el tercer puesto del mundial ahora mismo está bastante calentito. Y no me salgo de este grupo para dar otra razón más. La segunda razón, que está bastante vinculada, pero es quién gana el duelo Betel-Leclerc. Insisto, 2'49 Leclerc, 2'30 Betel. Lo normal, ¿vale? Lo normal es que Leclerc quede por delante, porque ya son 19 puntos, son bastantes a falta de dos carreras, pero puede pasar cualquier cosa viendo lo inestable que suele ser Ferrari, ¿no? Que igual en una carrera te consigue 40 puntos y en otra te consigue 2. Porque así funciona la escuderia italiana. Entonces es interesante, después de la temporada en la que hemos visto, pues un Leclerc que se confirma como futura estrella mundial, y un Betel que ha tocado mínimos históricos, pero que en esta segunda mitad de temporada se ha ido recuperando poco a poco, es interesante ver quién lo supera. Me sorprendería bastante que Betel terminara por delante de Charles Leclerc en este mundial, después de cómo lo empezó, después de, insisto, los puntos más bajos de su carrera deportiva que creo que ha vivido este año, si aún así fuera capaz de quedar por delante de Leclerc, oye, es cierto que demostraría bastantes cosas. Yo creo que no, que no llegará, pero es muy interesante ver quién gana este duelo de Betel vs Leclerc, que para mí era de los más interesantes, y si veis el vídeo que hice antes de empezar la temporada, era uno de los más interesantes de la temporada, ver quién ganaba este duelo. Ahí en ese momento creo que puse a Betel con más 15 puntos, no creo que lo vaya a acertar, pero va a estar muy bonito. Además es interesante incluso para la propia Ferrari, porque van a poder ver sobre qué piloto debe recaer las responsabilidades en el número uno, o si deben empezar a olvidarse de número uno y número dos, y trabajar con los dos a la vez, de forma que ellos mismos puedan luchar por el mundial. Va a ser interesante ver cómo Ferrari gestiona los dos talentazos que tiene al volante, y ver qué hace. Imagino que el resultado de esta temporada les podrá ayudar a abrir los ojos, o todo lo contrario, al generar más dudas, no lo sé, pero de verdad es un duelo que a principio de temporada prometía ser increíble, y lo está siendo. Y ahora vamos con el mejor del resto, este título del mejor fuera del top 6, de los 6 mejores coches de la parrilla, en el cual, a ver, hay truco este año, porque es complicado, otros años lo hemos tenido más claro, pero este año con todo lo que ha pasado con el segundo asiento de Red Bull, pues tenemos más polémica. Ahora mismo lo que llamamos la F1.5, tendría a Albon como líder, ¿vale? Sexto con 84 puntos, pero ¿qué pasa? Que desde que está en Red Bull, pues muchos de esos puntos, digamos, que han perdido el valor que merece ser el campeón de la F1.5, ¿no? Esos coches que están lejos del top 6, así que yo le dejaría fuera de la ecuación. Aunque aún así, Carlos Sainz está a 4 puntos, está séptimo con 80. Podría pasar, podría pasar que superara a Albon, me pareciera una locura, y sería para encumbrar la mejor temporada de la historia de Carlos Sainz, desde luego, y sería de locos que lo superara, ¿no? Al final, Red Bull, Albon con el Red Bull, mínimo, haciendo lo mínimo, va a ser sexto en las dos carreras, así que es complicado, es muy complicado, pero podría pasar. Pero no le voy a meter en la ecuación, y voy a contar el séptimo, como el mejor del resto, en el cual está Sainz con 80 puntos, y Gasly con 77, que tampoco, tampoco debería entrar en la ecuación, porque estuvo corriendo media temporada con Red Bull, entonces, es muy complicado. Prácticamente Sainz lo tiene confirmado ya, que sería, dentro de los que nunca ha cogido un Red Bull, el mejor del resto, pero puede incluso superar a los pilotos, que han hecho media temporada con Red Bull, entonces, para mí es un duelo interesante, saber si Carlos Sainz es capaz, de superar a Alex Albon, y quedar sexto en el Mundial, o simplemente aguantar ese séptimo puesto, me parece una de las razones, por las cuales, mantener los ojos pegados a la tele, es verdad que a Sainz no le enfoca mucho, aunque en las últimas carreras, está ganando protagonismo otra vez, pero bueno, lo puedes leer por estadísticas, yo que sé, aunque insisto, no nos ilusionemos, McLaren es McLaren, y está bien, y está muy bien, respecto a años anteriores, pero está muy muy lejos de Red Bull, o sea, todo lo que sea competirle a Albon, es imposible, puede pasar, una carrera rara de Albon, porque tengo un accidente en la primera curva, tal, lo que sea, pero lo normal, es que Albon quede por delante, todas las carreras de Carlos Sainz, y que Gasly, con el Toro Rosso, no, vale, lo normal es que Gasly, con el Toro Rosso, no pueda quedar delante del McLaren, aunque ahora mismo, a día de hoy, Toro Rosso y Renault, están casi a un ritmo parejo, como quinto equipo de la parrilla, incluso Renault, en Estados Unidos, está al ritmo de ser el cuarto equipo de la parrilla, así que, es interesante, es interesante estas dos carreras que quedan, para ver quién se queda a este séptimo puesto del Mundial, e incluso el sexto, que también está en juego, y otro de los duelos entre compañeros de equipo, que ha pasado bastante desapercibido, por la situación de la propia estructura, es el de Hulkenberg y Ricciardo, Renault empezaba la temporada, con expectativas de ser el cuarto equipo claro, y aspirar al top 6, pero ha quedado bastante desdibujado, después de muchos fallos de fiabilidad, sobre todo, y de ritmo en otras ocasiones, no ha demostrado estar donde se esperaba, que pudiera estar, y el duelo entre Hulkenberg y Ricciardo, digamos que ha perdido un poquito de salsa, pero la realidad es que, ahora mismo, Hulkenberg se encuentra solo 9 puntos, por detrás de Daniel Ricciardo en el Mundial, así que, no es descabellado pensar que le puede adelantar, es verdad que Renault no es un equipo, que vaya a sumar muchos puntos, en las dos carreras que quedan, pero quién sabe lo que puede pasar, además un Hulkenberg, que va a estar desatado, vale, o sea, un Hulkenberg que no tiene nada que perder en estas dos carreras, que tiene que hacer todo lo posible, aunque no le debería hacer falta, para demostrar que se merece tener un volante el año que viene, ya lo ha hecho durante muchos años, y por supuesto que se lo merece, y nadie creo que lo pueda discutir, pero tiene las dos últimas balas, puede hacer dos grandes actuaciones, que convenzan al único equipo, es que el problema de Hulkenberg ahora mismo, tras la renovación de Giovinacci con Alfa Romeo, que para mí era la opción más viable, la opción más realista para el piloto alemán, es que se ha quedado sin huecos, o sea, Haas ya le confirmaron que no, ya tiene sus dos pilotos, Alfa Romeo también, Williams no hay dinero para sentarse ahí, y lo va a coger la TCS asiento sí o sí, no tiene, no tiene espacio, por si alguien no lo sabe, en Renault ya confirmaron a Ocon para el año que viene, por eso, por si alguien estaba así un poco despistado, así que no sé muy bien dónde va a correr Nico Hulkenberg el año que viene, parece que tiene abiertas las puertas del DTM, pero sinceramente me daría pena perder a Nico Hulkenberg de la Fórmula 1, para que se vaya a correr el DTM, con todo mi respeto al DTM, pero está bastante lejos del nivel que tiene la Fórmula 1, así que tiene dos carreras para convencer al equipo más difícil de convencer de la parrilla, que es Red Bull, pero al final es el único que tiene un asiento un poco pendiente, es verdad que en 2021 luego se abren muchas puertas, en 2021 luego se abren muchas puertas, y puede que Nico Hulkenberg tenga que estar un año en DTM o lo que sea, y luego puede volver en 2021, pero a día de hoy, si le queda alguna opción de correr la temporada que viene en Fórmula 1, creo que solo en Red Bull, y lo veo casi imposible, porque Albon lo está haciendo bien, y la filosofía de Red Bull es tener pilotos de la casa, pero, pero, si Hulkenberg lo hace muy bien, o Albon no termina de cumplir las expectativas del Dr. Marco, o lo que sea, puede que haya una pequeña puerta para él, no lo sé, lo que está claro es que no tiene nada que perder estas dos carreras Nico Hulkenberg, que tiene a su compañero a 9 puntos, y que puede intentar lo que quiera, vale, o sea, no va a nada, no, no va a tener que obedecer órdenes de equipo, porque le van a echar en dos semanas, no, no tiene, no tiene nada que perder Nico Hulkenberg, y cuando un piloto con mucho talento no tiene nada que perder, puede, o salirle genial la jugada, o salirle muy mal, vale, y tener dos abandonos, pero, confiando en las capacidades y en las manos de Nico Hulkenberg, creo que puede dar un muy buen espectáculo, de aquí a final de temporada, y estas serían las cuatro razones a nivel de duelos, y estadísticas y tal, luego la quinta es lo que explicaba un poco al principio, cada carrera es una aventura, cada carrera es una, es un nuevo evento, es un nuevo gran premio, es un nuevo mini circo que está a punto de empezar, y aunque haya poco que poner en juego, aunque no haya muchas posiciones que decidirse, el solo hecho de que muchos pilotos y muchos equipos no tengan nada que jugarse, en estas últimas carreras, me parece ya de por si un aliciente, para tener interés por las mismas carreras, porque cuando los pilotos o los equipos no tienen nada que jugar, o sea, no tienen nada que perder, perdón, se puede jugar más, pueden intentar maniobras más, pueden intentar maniobras más arriesgadas que antes no intentaban, pueden arriesgar a probar piezas de coche, que a lo mejor resulta que le funcionan bien para el año 2020, pueden hacer muchas cositas distintas, y eso creo que es un aliciente también para, para, para generar buenas carreras, órdenes de equipo no creo que veamos, porque, fijaos por ejemplo en Ferrari, órdenes de equipo con este duelo que hay ahora mismo, no creo que haya, y órdenes de equipo por ejemplo en Renault, que es el otro equipo que tiene así un poquito duelo entre sus pilotos, no creo que tampoco haya, así que, digamos que, a ver que, para mí, y seguro que para muchos de los que me veis, no nos hacen falta, razones de, de duelos de pilotos y tal concretos, o unos puntos que separen unos de otros, para ver pruebas, pero para los que os hace falta, yo os recomiendo estas dos pruebas, como, como, no sé cómo explicar esto, a ver, como forma de contemplar que la Fórmula 1 es más que resultados, al menos desde nuestro punto de vista, que es el del espectador y el del fan, vale, no entiendo si eres un ingeniero de un equipo, o tienes acciones compradas de, de Red Bull o de Mercedes o lo que sea, lo que quieres es que gale tu equipo y ya está, lo demás no te importa, por supuesto, pero desde la perspectiva de un fan, desde la perspectiva de un seguidor de la Fórmula 1, como soy yo y como sois muchos de vosotros, creo que es bueno, este tipo de pruebas, este tipo de carreras en las que ya hay pocas cosas en juego, insisto, porque te enseñan a ver la Fórmula 1 de otra manera, yo esto por desgracia lo aprendí a ver muy tarde, yo tardé mucho en darme cuenta de que la Fórmula 1 era más, que las victorias o derrotas de un piloto, vale, yo tardé en darme cuenta de ello, y me arrepiento, porque creo que hubiera disfrutado más la Fórmula 1 de niño con esta visión, pero ahora disfruto de cualquier duelo, cualquier duelo que pueda suceder en pista, cualquier resultado que pueda suceder, cualquier maniobra, cualquier cosa, me dan igual los nombres, me da un poco igual el nombre del piloto que gane y el nombre del equipo que gane, lo que quiero es que el espectáculo que veo, la carrera que veo, sea divertido, ya está, no busco más, y a lo mejor a los que sois muy seguidores, solamente queréis ver a Hamilton ganar, por ejemplo, pues sois muy de Hamilton y de Mercedes, ya ha ganado, ya tiene el Mundial ganado, intentad ver estas dos carreras con otra perspectiva, con perspectiva de, voy a disfrutar del espectáculo entero, voy a fijarme en pilotos en los que no me había fijado antes, voy a ver qué tal lo hace, qué sé yo, Dani Kiviat con el Toro Rosso, vamos a fijarnos en qué tal lo hace Lando Norris, vamos a fijarnos, o sea, intentad no, por no quedaros solo en un piloto, en un equipo, los que sois muy de Ferrari, muchos seréis muy ferraristas, muy ferraristas, ya habéis perdido el Mundial, ya está, vais a quedar segundos en el Constructores, y solo queda el duelo entre vuestros pilotos, disfrutadlo de una forma imparcial, y disfrutad de otros equipos, que no le hayáis prestado tanta atención, no total, ya no jugáis nada, quiero decir, los que sois muy de un equipo, muy de un piloto, que es una forma muy respetable de ver esto, vale, yo, no es como yo lo sigo, pero es muy respetable hacerlo así, yo os recomiendo que en estas dos carreras, que quedan, pues intentéis abrir los ojos, vale, intentéis ampliar miras, no es malo, insisto, no es malo que vayáis con un equipo, o con un piloto a muerte, bueno, a muerte que vayáis con cualquier cosa, es malo siempre, vale, pero no es malo que apoyéis mucho a un piloto, o a un equipo, pero, os recomiendo que en estas carreras, en las cuales, es verdad que lo importante, todo lo importante, está decidido, intentéis aprender, a ver todo, de una forma más abierta, a disfrutar de todos los pilotos, de todos los equipos, de todos los duelos que haya, de, a lo mejor, lo mejor de la carrera, que nos viene en Brasil, es un duelo por la decimosegunda posición, entre Riquiardo, Stroll, y Sainz, por ejemplo, como pasó en Singapur, ¿se acuerdan de ese Singapur, el duelo este que hubo, me parece que fueron entre Stroll, Stroll, Sainz, Kibiat, me parece que está por ahí, y Grotjan, que se juntaron los cuatro, en cuatro curvas en Singapur, y fue espectacular, eso era un duelo por la undécima posición, yo lo disfruté como un enano, lo tuve que ver después, en Twitter, porque en directo de realización, no lo sacó, pero me pareció casi lo mejor de la carrera, y era un duelo por la undécima posición, creo recordar, insisto, no me acuerdo bien, ¿vale? No sé, no sé, es mi consejo, ¿vale? Lo he dicho varias veces, intentad disfrutar del espectáculo de cada carrera, y no del resultado, porque, si solo estáis pendiente de un resultado, solo queréis que gane un piloto, que gane un equipo, si no pasa eso, no lo vais a disfrutar, sin embargo, si veis la carrera, como, voy a ver la carrera, que me echen lo que sea, lo vas a disfrutar siempre, ¿no? Por el duelo que sea, pero insisto, que ya está, que este es mi consejo que suelto siempre, esta era la quinta razón que quería añadir, para poner cinco razones en el título, porque quedaba mejor que cuatro, ya está, no hay más argumentos, y eso, en comentarios, tenéis abajo la cajita, para que me dejéis vosotros, por vuestra opinión, vuestras razones, para seguir viendo lo que queda de temporada, pues yo, estoy también muy pendiente, de este duelo en concreto, de lo que haga este piloto, de esto tal, lo que sea, me lo dejáis en comentarios, y ya está, y suscribíos a mi canal, de YouTube aquí, de Formula Fons, dadle a la campanita, porque si no nos avisa, ¿vale? Si no nos avisa, YouTube piensa que le has dado, porque sí, porque te gusta el sonido del click, y ya está, no porque quieras ver mis vídeos, yo que sé, él interpreta las cosas así, y tengo pues un Twitter, donde me podéis seguir, tengo Instagram, estoy muy activo, en Instagram, creo que he puesto un post, o sea, la última semana creo que he puesto un post, así que, espectacular, y ya está, ya está, bueno, tengo más redes sociales, que van saliendo por aquí, y ya estaría, y mi tienda, con mis productos, ¿vale? Mis productos que están muy bien, muy bonitos todos, tengo que hacer el vídeo ya, o sea, tengo que hacer el vídeo ya, contando cómo funciona esa tienda, porque es que aún no lo he explicado, ¿vale? O sea, yo sé que a veces veréis, anuncios por aquí, de productos que pone merchandising, de Formula Fons, y diréis, pero irá en serio, sí, sí, va en serio, lo he hecho yo, ¿vale? Son diseños que he hecho yo, y que vendo, lo que pasa es que no los anuncio, porque soy así, hago estrategias de marketing negativas, estoy inventando el marketing negativo, no puedo parar de crear.